Bueno, en este video que vamos a dar un saludo a Sazul, tremenda página que tiene un montón de bandas inteligentes, emergentes, y obviamente nosotros ETER, estamos ahí, porque nos ayuda mucho, tenemos nuestro disco, disco cero subido ahí, lo pueden bajar, lo pueden escuchar, así que un gran saludo a Sazul, tremenda página que está haciendo un tremendo trabajo con la escena musical chilena. Metas a Sazul www.sazul.nos seguimos en chan. ¿Sazul? www.sazul.nos.es. Busquen Sazul de Google. Sazul de Google, están muchas muchas botas súper buenas, aparte de ETER, los que están escuchando son ETER. Super bueno. Hasta la mañana. Chao. ¡Sazul! ¡Gracias Sazul! ¡Gracias Sazul! ¡Gracias Sazul! ¡Gracias Sazul! ¡Gracias Sazul! ¡Gracias!